Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, hoy os quiero hablar del cepillo de dientes que llevo usando más de un año que tenía que comprar tres, vamos a abrir el tercero todos juntos y os voy a decir las ventajas y desventajas para que tengáis en cuenta que ya es un cepillo que lleva un tiempo en el mercado, cuando lo compré la primera vez el año pasado acaba de salir y no había muchos cabezales, no era fácil de encontrar pero ahora ya es súper fácil de encontrar, con un precio buenísimo bueno, que siempre lo he comprado más o menos al mismo precio con precio buenísimo, porque cuesta alrededor de 8 euros y los cabezales a cada uno a un euro y poco depende de si encontráis ofertas, si compréis varios lotes, de estas cosas o sea, está muy económico, pero como toda la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas el cepillo es este, que es el Xiaomi de estos Midia, que es la marca esta de cosas de casa o bueno, si del hogar, o como se llama, este es el T100, creo que era T100, que voy a poner por un lado o no, cosas en chino eh, si, estoy casi segura que es el T100 Midia T100, vale, este es el modelito en rosita y he vuelto al blanco, porque este fue el primero que me compré en blanco, luego compré el rosita, ahí hace un celeste y luego he vuelto al blanco, esta es la caja de presentación como viene y esta es la caja de presentación de los cabezales esto, pues te suele costar sobre 8 euros y esto, pues, no sé 4 euros o algo menos depende como lo pilles las cajas vienen en... en chino, bueno, pues normal, es Xiaomi y bueno tampoco tiene mucha ciencia eh, no encuentro la tijera, así que he metido el cúter un poco más peligroso, pues puede eh, vamos a abrir por el culito la caja, ya está a ver si no nos cortamos es decir, que del primero al segundo he aprendido una estrategia y me duró un año, segundo y a ver, del segundo al tercero si aprendo también otras estrategias y no... y no se me estropea vale, en la caja encontramos un cablecito, que este es súper chiquitín pero es bastante bueno y resistente yo lo estoy usando para otras cosas y me va bien lo que pasa es que es chiquitín, es corto es... medio metro no llega ni a medio metro, tiene que 40 centímetros o algo así bueno, pues un cable, es micro USB, por cierto no es USB-C ni nada de eso luego viene eh... las hojas de instrucciones, o garantía eh... lo voy a abrir eh... instrucciones, eh... que vienen solo en chino si, solo en chino instrucciones viene el... un... un cabezal uy, perdón un cabezal que vienen estos blisters dentro de esta caja también vienen estos blisters lo os lo enseño ahora o sea, esta es la caja de tres de recambios de tres y... si me deja abrir... eh... veis que viene también blister pues vienen tres, no, es exactamente igual mismo y... después pues viene solo ya el... el cepillo que viene en esta bolsa que tiene este tacto que es como las de... están hechas con féculas de patata sabes de estas bolsas y este es el modelo en blanco eh... que hay que hacer, bueno pues eh... abrir el blister este que doblas aquí la pestaña abres y ya tienes tu cabezal listo y... lo metes eh... hay un punto un... el punto que di preta tiene que coincidir con la barrita esta que sobresale encajas esto ya va un poco duro mmm... espérate por experiencia cuando va muy muy duro bueno no, no es nada tan duro cuando va muy muy duro ojo cuidado no aprietéis hasta el fondo porque si no os pasa lo que me pasó en este que se queda la parte metálica mmm... medio... suelta entonces que deja siempre un hueco como funciona solo tiene un botón eh... bueno mientras está funcionando si le das seleccionas la velocidad el círculo pequeño es más suave y el círculo más gordo es más fuerte solo tiene esas dos velocidades y si le das una tercera vez se apaga el cepillo lo que tienes es que cada medio minuto te hace un ruscl no se como definirlo para que cambies de zona entonces tienes cuatro tiempos osea cuatro medio minutos y ese sería tu cepillado eh... no se si se ve pero es como estilo clerisonic que lo que hace son micro vibraciones o vibraciones así super rapiditas y bueno es un poco no se está escuchando ruidoso pero bueno no se me va a faltar ruidoso y... y lo que viene es por detrás una tapa que esto ya os lo diré ahora no es a veces difícil de sacar pero yo inventé con un clip una herramienta si coges un clip y unos alicates y doblas justo la puntita va a quedar una pequeña L lo metes por aquí y te funciona perfecto ahora no soy capaz de quitarlo me cago la leche que... ah... no soy capaz... ahora... vale... y esta es la tapa que como está enganchada no se pierde y aquí está por donde lo enchufas para cargar lo encargas pues eso como un ordenador o lo que sea el cepillo está muy bien yo me noté los dientes más blancos evidentemente si lo usas combinado con yo que sé un... una pasta de dientes buena blanqueadora pues sí que vas a notar mejores efectos yo quiero con el cepillo por el tipo de vibración que tiene pero tampoco estoy muy segura pero yo creo que los tengo más blancos de seguro este cepillo me dura pues como 15 días o algo más sin cargar o sea que dura bastante como es bastante finito y estrecho pues está súper bien para llevar de viaje y lo que recomiendo porque no viene ningún capuchón como podéis ver es... si yo lo había traído dónde está eh... comprar un cacharrito vale pues yo me lo traje pero ya no sé dónde está muy bien de estos que venden a veces en las tiendas para tapar los cepillos ¿qué pasa? este cepillo es muy pequeño pero hay unos del tiger para mí me acabo de perder porque lo había traído hay uno del tiger que es así como pinza que queda grande pero bueno como es pinza se ajusta mejor bueno pues buscar una... un capuchoncillo para los viajeritos y todo eso porque es un poco guarrada lo que recomiendo eh... tú te lavas los dientes normal eh... que siempre deje secando esto por un lado el cabezal por un lado ¿por qué? porque si queda aquí agua acaba infiltrándose por aquí acaba ablandando el pegamento y esta pieza se acaba saliendo y más si es como uno de estos nuevos que está bien duro ya uno aflojo el plástico y cuesta te la va a acabar arrancando o sea... ojo cuidado o sea aquí que nunca haya agua sécalo bien con el tal que lo dejaría a... no sé como ha sido horizontal que seque y luego esta parte que parece que te ponen aquí IPX7 mentira cochina esto después de cada lavado si lo habéis mojado por el culo vais a tener un rastro de agua así por el borde eso hay que secarlo hay que secarlo porque el momento que te entre agua por el USB la jodiste eso es lo que le pasó a mi el primero que tuve que se volvió el loco o sea no se apagaba se encendía cuando daba la gana se apagaba cuando daba la gana hasta que murió la batería que bastante... como dura bastante fue bastante tiempo y luego ya nunca más cargó ni nunca más funcionó murió por el circuito o no sé que le pasó entonces me parece un buen cepillo es muy económico y está muy bien el problema es tener en cuenta que hay que dejar perfectamente seco todos los componentes porque si no problemas si haces estos estos tips como se llama esto si tienes estos consejos te va a durar mogollón te lo digo en serio porque el otro quitando que se me olvidó que aquí se podía acumular agua no me di cuenta esto no se me estropeó nunca jamás con lo cual ya avancé un paso de que nunca se me estropeó y ahora este va a ser el que no se me estropeó ni por arriba ni por abajo y el resto de las zonas ya no se puede estropear así que en principio tiene que durar mogollón ya os digo los cabezales son súper mega baratos y podéis comprarlos venden sueltos pasa que te lo venden ya sin cajas y sueltos te cuesta un poco más o los puedes comprar ¿cómo se llama? bueno en la caja tened en cuenta que sea siempre el Milla T100 ¿cómo se llama esto? si T100 aquí lo pone T100 es el modelo del cepillo y que sea Milla o sea este símbolo y ya os vale porque hay otros modelos de xiaomi que son distintos los cepillos y claro ya no coincide y quizás a lo mejor si un día me ves ¿pero por qué sigues comprando los mismos modelos y se te acaba entrando el agua y luego no sé qué no sé cuánto a lo mejor por un poco más de precio y compras otro Milla mejor bueno pues que siempre me coincide que se me estropea cuando tengo un mogollón de cabezales de repuesto en casa entonces ¿qué hago? menos como pues por gastarlos entonces este espero que me dure muchísimo tiempo y o si no que se me acabe cuando ya haya acabado todos los cabezales y a lo mejor cambio de modelo a otro diferente porque claro yo he mirado los Oralbe que parecen súper chulos fashionistas pero son la leche caros entonces a ver la leche caros que a lo mejor o sea quiere decir vale el precio de lo que te hace pero claro estoy acostumbrada a unos sencillos de 8 euros de repente me plantas un cepillo de dientes me cuesta 250 euros y le digo pues va a ser que no sabes y me he roto una uña abriendo la la gacharra esta muy bien bueno eso podéis inventar con un clip y doblando así una punta en L un aparato para abrir esto esto lo usaba mucho el aparato cuando uso las unidades acrílicas que como no me entraba bien porque eran gordas pues hay que tener herramientas tío hay que tener herramientas y que ser creativo y eso es que bueno tengo un pelito hace una cerda un poco más largo a lo mejor se ha recortado porque quiero decir es muy suavecito aunque ponga regular yo no vi que haya otro o sea ni soft ni hard ni nada o sea es un lugar ahí que he visto yo por cierto lo he comprado todo en aliexpress tanto el cepillo de dientes como los cabezas los compro en aliexpress me fijo que tengo muchas estrellas y tal y todo bien el vendedor y todo bien y que sea original claro y bien he tenido uno falsificado que me venía de regalo con el anterior y ese si queda durito pero los que son originales de millas regular van muy bien o sea son suavecitos no hacen daño desde que uso este cepillo eléctrico jamás me han vuelto a sangrar las encías jamás o sea jamás antes de que me sangraban las encías o sea este es mi primer cepillo eléctrico nunca antes usé cepillo eléctrico y desde que uso este no me ha vuelto a sangrar las encías también es decir así que estoy muy contenta y las veces que he ido a dentista me ha no me ha dicho nada ni caries ni nada muy bien todo correcto o sea que que quiero decir no solo tener un cepillo bueno es también tener una higiene bucodental interesante pero vamos yo estoy contenta este cepillo o sea me estoy liando en resumen que me lío en resumen me parece buen cepillo es bueno bonito a ver bueno es bonito y barato el bueno podría ser mejorable pero para el precio que estamos pagando me parece un buen cepillo así que si os interesa buscar en aliexpress milla de cien como se llama esto electric brush toothbrush electric toothbrush bueno nada nos imagino gracias por haber estado ahí viéndome un día más en este canal en youtube aunque ahora estoy de vacaciones y evidentemente tengo tiempo para organizarme porque no estoy en una clase y todas estas cosas no puedo garantizar que para el año 2021 vaya a haber vídeos cada semana imposible ya visteis que tan pronto empecé bueno antes porque era un poco la depresión de la pandemia y tal pero quiero decir tan pronto empecé las clases es que ya ni directos ni nada porque es que no me da la vida o estudio o estudio no tengo tiempo para hacer directos ni tiempo para hacer vídeos si que ahora gano tiempo en edición porque ahora tengo un ordenador decente que hace cosas y puedo ver lo que edito no tengo que editar de oídos entonces ya puedo editar mucho más rápido y mucho más fácil y viendo lo que pasa lo igual se agradece pero youtube consume mucho dinero o sea mucho dinero bueno y lo también es decir no es como el directo que coges te pones haces el directo y ya está es que esto es coges te pones a grabar y luego tienes que hacer edición entonces no me da tiempo no me da tiempo porque eso los estudios intentaré hacer también un vídeo de cómo estoy llevando estudiando tomando apuntes y todo esto en este curso de FP porque la verdad eh he probado una cosa nueva o sea yo he empezado a llevar la tableta nunca habíamos usado tableta desde que soy de old school tío yo que sé nací en los 80 y muy bien o sea me ha gustado mucho el método ay es un cable me está apareciendo otra cosa y así que os haré un vídeo de cómo estoy tomando apuntes cómo estoy estudiando con la tableta qué programas uso y tal muy guay todo y en vista están las notas dos dieces dos nueves y dos ochos así que eh eso no me enrique más eh feliz año espero que lo suba antes de de que acabe el año pero si no pues feliz año no sé si estamos en 2020 en 2021 no lo sé y eso feliz año y pasarlo muy bien y que de verdad que este año 2021 sea eh ya no solo mejor que el 2020 sino que puedas hacer todo lo que no has podido hacer en el 2020 y que puedas recuperar pues no sé todo en general salud el cariño de la gente el contacto humano todo 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 eso que hemos perdido pues espero que lo recuperemos y no me enrollo más que se me va a quedar muy largo el vídeo venga hasta luego todo eso todo eso todo eso todo eso todo eso